¿Qué es la vida? ¿She le Tales por ella? ¿Qué pasa? ¿Sigurado? ¿Sigurado? ¿Sigurado?, ¿sigurado? ¿Sigurado?, ¿sigurado, ¿sigurado?, ¿sigurado?, ¿sigurado, siurado, siurado? Sige,��as veces se mans碘 ¿Y Так, bro? Ingat ka, ingat ka ¿Sigurad o 20,000. Ayos y sólaan Algo naman ¡Sige! Okey y'allá bien y'allá bien y'allá bien y'allá bien y'allá bien y'allá bien ¿Cuándo me hacía? Y'allá bien o'á bien . I feel it to have been 今 in La bintana Mga taon Lang Ang kumakawa Ay 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 Ano? Babae na naman o Oh Alam mo Tuko sa babae yan Kwento muna Ayan? Yung asahan niya Kasali ka? Oo naman Ako pa Alam mo naman yung mga nangyari sa akin Diba? Aleb Hindi sumayang plan ko yung nabusted ka Bro Pwede Ah Kaya ko pala That's why I had a great time pala Oh I have to go na pala Nag-text na yung boyfriend Ha? Pagawa kami ng project Thanks nga pa na subscribe ha Okay Bye Ang ilit talaga no Okay Pwede ba ka magtada? Sige ano Pwede ba anong May kalit na O Rom? O May kalit na kasi ako eh Ha? Pwede ba nila? O Salamat ba na dito? Kung sa mga babae Yung mga nangyari sa'yo Bakit? Ano 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 There are times na nangyari sa buhay natin na na-experience talaga natin Kung dumatating yung happiness Kalungkutan Or being stabbed in the back Hindi yung literal ah Yung parang katulad ko Being rejected O Ayun My point is Kung dadating man niya sa buhay mo Huwag kang matatakot itry ulit Kasi kung hindi mo itatry Hindi mo makikita Hindi mo rin magsasubuhan Sige bro Pasok lang Sige bro Biabi Ya Biabi Biabi Iwan ko sa'yo Biabi 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 Evo Kim Biabi Biabi ¡Suscríbete! Enments. Ayan kakalala. Ha, isaщ na? Kaya nga. Bakit ikaw? Mahapits ka ba? Oo. Kung hulay! Tupal. Lampas kanilin talaga? Gano'n talaga yung pag-pogy? Pogying pogies, sabi'ng kwet mo pogies. ¿Alabas la verdad? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Es un poco. ¿Qué pasa? ¿Como es un poco? ¿Eso es un poco? Si, si, si. ¿Qué tal vez se pasó con la verdad? ¿No es un poco? ¿Bili mo' un poco? ¿Eso? ¿Eso es? ¿Eso es un poco? Ah, 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 ah. C звено. Hey, sorry. Ay, ok, ok, ok. Bro! Oye! Para nakitok ko yun si Jay. Kusan? Oh, kinausap mo. No, no. ¿Qué? ¿Qué te hallo? ¿Qué te hallo? Tres a veces que te llegue a la vez, G. Ahora mismo teniendo. ¿De acuerdo? ¿Qué te hallo? Sí. ¿Qué te hallo? ¿Qué te hallo? ¿Qué te hallo? ¿Por qué te hallo un año a no? ¿Por qué te hallo? ¿Por qué te hallo? ¿Cómo te velo? Sí. ¿Qué? ¿Qué te hallo? ¡Suscríbete al canal! 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 Alcanzo, ¿sabes? Susana si se llama. Ya? Ok. Dejan para que p'nuele. ¿Pues, en el lugar de la canción? Sí, emigresente. ¿Qué? Hola. Hola, James. Te voy a ir. Sigue. ¿Nasí? ¿Y si Joseph? ¿Y si? ¿Y si no? No, no. Ayúo nga. ¿Tara? 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 ¿Por qué? ¿Tara? ¿Y si? ¿Tara, Joseph? ¿Herno va? ¿Tara no? ¿La diz spies? ¿Jane? ¿Erasadamente. ¿ Medellín? ¿Nasí? ¿Qué pasa con usted? ¿Je? Me encanta tu vida. ¿Qué pasa? ¡Jane! ¿Todo esto? No. ¿Eso es tu hijo? ¿Que te duele al mundo? ¿Por qué? ¿Je? ¿Qué pasa? ¿Te voy lo peje. No, 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 no... Aymen.. Aymen! Ven a la tinzaharyl. Entra! 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 Ingeridla conmigo. Entra. Entra! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video